Hola, hoy me subo por aquí porque quiero compartir con todos vosotros esta placa que YouTube entrega a un canal cuando llega a los 100.000 suscriptores. Y hace dos días, Platón Play Plus ha llegado a los 100.000 suscriptores. Pero esta placa no es mía ni del canal, es también vuestra, porque sois vosotros los suscriptores quienes con vuestro apoyo la habéis hecho posible. Así que muchas gracias y hoy para celebrarlo vamos a preparar este delicioso postre que como siempre se prepara en un plis plas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí lo tenemos y como habéis visto lo hemos preparado en un plis plas y con él vamos a celebrar que ya hemos conseguido los 100.000 suscriptores. Estoy tan contenta que solo puedo deciros muchas gracias de corazón a todos por hacer lo posible y por seguir y apoyar mi trabajo. ¡Salud! ¡Y vamos a seguir sumando! Mirad qué aspecto más elegante y colorido tiene Es un postre súper refrescante La menta le da un toque de color y de frescor La piña es digestiva Ah, y muy importante, no tiene azúcar añadido Fíjate qué interior, mira, mira, mira Qué interior más interesante tiene Apetece, ¿verdad?